El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, participó como delegado del Frente Sandinista en un congreso de la Internacional Socialista en Cartagena de Indias, Colombia, incurriendo en una falta grave según las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial. El magistrado Rosales niega que haya incurrido en estas faltas. Para analizar este caso nos acompaña hoy en el programa el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez. Muchas gracias Gabriel por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias Carlos. Gusto. El magistrado Rosales dice que no le pueden conculcar su derecho y que no hay magistrado dentro del Poder Judicial o de la Corte Suprema de que no tenga una opción política o partidaria. ¿Establece la ley algún tipo de prohibición para que un magistrado participe en estos eventos partidarios? Sí, yo creo que el magistrado Rosales está confundiendo un poco los términos, porque efectivamente los magistrados de la Corte Suprema tienen derecho a sus preferencias políticas, tienen derecho a votar por el partido o los candidatos que ellos deseen, por decir un ejemplo, Carlos. Pero eso es distinto a señalar que no tienen ninguna prohibición de tal naturaleza. Nuestro ordenamiento jurídico es taxativo, es categórico en señalar algunas prohibiciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en aras del fortalecimiento de un principio fundamental de todo Estado de Derecho como el nuestro, que es el principio de independencia judicial en el esquema de la separación e independencia de los poderes. Básicamente te señalaría dos normas jurídicas, la ley orgánica del Poder Judicial, que su artículo 144, numeral 6, si no recuerdo mal, señala explícitamente que los magistrados y jueces no podrán asistir a eventos de carácter político, social, electoral. Y no cabe señalar lo que el magistrado Rosales aduce de que no se refiere a los magistrados de la Corte Suprema, sino solo a los magistrados de tribunales de apelaciones. La verdad es que hay un principio universalmente conocido que dice que donde la ley no establece diferenciaciones, pues no cabe a ningún intérprete hacerlas. Porque él dice que solo la Constitución puede prohibir en el caso de los magistrados de la Corte Suprema. Ese es un buen punto, pero quiero terminar con la segunda ley a la que me refería, y ahí es la Ley de Carrera Judicial. La Ley de Carrera Judicial también establece explícitamente en su artículo 43 que los miembros de la carrera judicial, y aquí quiero subrayar esto, Carlos, dice, en todas sus categorías, incluyendo los del régimen especial, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En virtud del artículo 3 de la Ley de Carrera Judicial, los magistrados de la Corte Suprema son parte de la categoría especial de la carrera judicial. Pues bien, el artículo 43 les prohíbe a todos, incluyendo, quiero insistirlo, a los del régimen especial, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, asistir a este tipo de eventos, pues, de naturaleza política, de naturaleza partidaria y también electoral, por supuesto, pero no necesariamente electoral, como el caso actual que estamos analizando. No era un evento electoral, pero era un evento político partidario, por lo tanto, estaba expresamente prohibido por la ley. Ahora bien, el argumento que señala el doctor Rosales no tiene ningún sustento jurídico. En realidad, en cualquier Estado democrático de derecho, la Constitución y las leyes de la República, todo el ordenamiento jurídico, vincula a gobernantes y gobernados. El magistrado se está queriendo poner por encima de la ley ordinaria, lo cual es una verdadera aberración jurídica y política. Es un descomunal despropósito pretender que sólo la Constitución le establece o le puede establecer prohibiciones a los magistrados. Es más, la Constitución expresamente señala, en su artículo 130, que todos los funcionarios del Estado respetan estrictamente, deben respetar, los principios de constitucionalidad y de legalidad. Esto quiere decir que están vinculados tanto a la Constitución como a la ley ordinaria. Y en caso particular de los miembros del Poder Judicial, el artículo 166 de la Constitución dice que los magistrados y jueces son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a las leyes de la República. Por lo tanto, como es lo propio, el magistrado Rosales, como todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como todos los funcionarios de cualquier poder del Estado en Nicaragua, se encuentra sometido a todo el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución, continuando por leyes, decretos, reglamentos, estatutos, ordenanzas, cualquier norma jurídica que no haya sido previamente declarada inconstitucional o derogada, obvio, por la propia Asamblea Nacional, vincula y obliga al magistrado Rosales. Entonces el magistrado Rosales sí cometió faltas graves en este caso. Absolutamente. El magistrado Rosales cometió una falta grave y la pretende justificar sin ninguna fundamentación jurídica. Mira, yo no puedo creer, no me corresponde a mí calificar las razones por las que el magistrado Rosales manipula, eso sí lo debo decir abiertamente. Yo no quiero pensar que es un mentiroso, Carlos, yo no puedo decir eso. Cuesta decir que desconoce, que es un ignorante del derecho, tiene tantos años de ser magistrado, pero en realidad yo creo que en este caso, en términos metodológicos y en términos de respeto a la persona del doctor Rosales, pues yo prefiero pensar que por andar en estas cosas políticas se le olvida estudiar derecho. Y si el magistrado Rosales se reúne con jóvenes estudiantes de derecho, se va a dar cuenta que lo que le está diciendo es un verdadero desavisado. La ley nicaragüense, la ley formal y la constitución nicaragüense le prohíben participar en este tipo de eventos. ¿Qué tipo de sanciones se pueden imponer cuando un funcionario de este nivel violenta la ley? La propia ley señala de algunas multas de hasta el 50%, si no recuerdo mal, de su salario. En algunos casos habla de suspensión desde tres meses y hasta la destitución, en el caso de la falta muy grave. Aquí hay un problema y es que la ley de carrera judicial está diseñada para sancionar a todos los miembros del Poder Judicial, exceptuando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos se blindaron, se protegieron muy bien y en realidad no hay órgano que le puede aplicar sanciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O pedir cuentas, es decir, que una institución pueda... Yo creo que sí le puede pedir cuentas desde un punto de vista político a la Asamblea Nacional, pero en el caso de la carrera judicial, yo sí creo que tiene parcialmente la razón el doctor Rosales cuando dice que de alguna manera ellos no pueden ser objeto de sanción. No pueden ser objeto de sanción en virtud de la aplicación de los procedimientos establecidos en la ley de carrera judicial. Pero eso no significa que no se encuentren obligados a cumplir con los mandatos y por lo tanto las prohibiciones que establece la carrera judicial. En realidad la salida más razonable en aras del fortalecimiento institucional sería su renuncia. Sería la renuncia. Porque también él confunde los derechos o el principio de legalidad que funciona para los ciudadanos y el que funciona para los funcionarios. Él se ubica como ciudadano. Él dice, no me pueden quitar mi derecho a optar políticamente. Nadie se lo ha quitado. Porque nadie, que yo sepa, pues no sé si estoy desinformado, nadie le quita ni le desconoce su derecho a tener una opción política. Sí se le dice que como magistrado, él es el que está conculcando el derecho de los nicaragüenses a tener una Corte Suprema independiente e imparcial y a tener, según el artículo 34, derecho a que te juzgue el juez predeterminado por la ley. El juez predeterminado por la ley en Nicaragua no es un juez sometido partidariamente o que acata orientaciones partidarias. Es un juez independiente. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, el principio de legalidad no se lee señalando que nadie está impedido de hacer lo que la ley no manda ni obligado a hacer lo que ella no prohíbe. Entonces, aquí funciona al revés el principio de legalidad. Ahora, ningún poder del Estado, autoridad o funcionario tiene más atribuciones que las que la ley le señala. Y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 164 de la Constitución no le señala la atribución de representar a ningún partido político y ningún evento de cualquier naturaleza. Todo lo contrario, se lo prohíbe, como vimos, las disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial y de la ley de carrera judicial. ¿Qué lectura haces como experto constitucionalista del argumento que utiliza el magistrado Rosales, que es el mismo argumento que utilizó el presidente Ortega cuando dijo que como ciudadano se le estaba violentando su derecho a participar nuevamente en un proceso electoral y a ser elegido? Bueno, por eso te decía que es difícil para mí decir que el doctor Rosales es un mentiroso. Pues yo no tengo esa posibilidad, ni ese estilo, ni esa capacidad. Por lo tanto, tengo que suponer que es ignorante del derecho constitucional. Ahora bien, en términos políticos es gravísimo, Carlos. Démonos cuenta que sea por burda manipulación política o sea por ignorancia, estos son los señores que administran justicia en Nicaragua. Y si él se coloca por encima de la ley, su jefe político partidario, obviamente en su mentalidad se ubica por encima de la constitución. Y cuando la constitución establece límites al comandante Ortega, los maestrados que son delegados del presidente Ortega en eventos partidarios, pues ya se encargan de limpiarle el camino y de eliminar los límites constitucionales. Y este es un tema que afecta, obviamente, a toda la nación y en todos los ámbitos, económicos, sociales, políticos, financieros. A ver, ¿quién pagó este viaje? Supongo que es fácil decir que lo pague el partido. Pero el día laborable que se fue el magistrado, ¿se lo pagan o no se lo pagan? ¿Qué procesos constitucionales se atrasaron con este paseo o trabajo partidario? En realidad hay muchos aspectos que dilucidar en aras de que es necesario hacer un basta ya de seguir prostituyendo al Poder Judicial. Además que este hecho también violenta el principio básico de la justicia, que es la imparcialidad, ¿no? Es que efectivamente, si dice el doctor Rosales que el fondo del asunto es que, como él no comulga con la derecha, entonces recibe los ataques de la derecha. O sea, imaginemos el alcance que tiene eso. Ya saben todos los señores ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses de derecha que si cae un proceso en donde ellos sean parte, en manos del doctor Rosales y de quienes piensen parecidos, tienen serios problemas. Porque el doctor Rosales no comulga con la derecha. Es un argumento francamente deleznable pretender rehuir a una responsabilidad personal que por interés a Hidalguía lo único que le quedaría es renunciar. Me parece a mí, Carlos, porque como te digo, el ordenamiento está diseñado para que a ellos nadie lo sancione, nadie lo puede sancionar, salvo la Asamblea Nacional, que incluso la Asamblea Nacional dictó una ley de destitución de magistrados que fue declarada inconstitucional. Pero las limitaciones, las obligaciones y los deberes de los magistrados están claramente establecidos en la Constitución. Y por amor, digámosle, si querés así, permitime usar esa expresión, por respeto a la institución, este tipo de actuaciones deberían de tener tolerancia cero, incluso por los propios partidarios del doctor Rosales. Además que demuestra el control del presidente Ortega en una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia. Yo diría más importante que cualquier otra institución para garantizar el Estado de Derecho y por lo tanto para darle sostenibilidad a los logros económicos. Sin Poder Judicial Independiente, en realidad no hay ninguna posibilidad de darle garantía, repito, a la situación que hoy actualmente se pretende presentar como logros, como ventajas comparativas en relación con otros países. En realidad, el comandante Ortega controla absolutamente todos los poderes del Estado y eso definitivamente en algún momento va a colapsar. Desde mi punto de vista, y lo he sostenido en diversas ocasiones, el Poder Judicial está colapsado, entendiendo por colapsado un sistema enfermo que ya no puede autoregenerarse. Los remedios, los ajustes, las transformaciones profundas que requiere el Poder Judicial van a venir desde mi punto de vista, lamentablemente desde fuera del Poder Judicial. Ya no puede venir desde el Poder Judicial porque está seriamente comprometido en su independencia e imparcialidad. Muchas gracias, Gabriel Álvarez, por estar con nosotros analizando esta situación que afecta directamente a la Corte Suprema. Permitidme cinco segundos. Tanto lo saben que cuando vienen inversionistas extranjeros les dicen que hay una ley de mediación y arbitraje. Se lo dicen claramente. Bueno, aquí con este Poder Judicial no se lo recomendamos, lo dicen entre paréntesis, pero hay un sistema de mediación y arbitraje al cual pueden acudir. Es un sistema judicial que ya no le responde a nadie. Muchas gracias, Gabriel. ¡Gracias!